6 y 31 de la tarde, bienvenidos a Sport Total, el programa deportivo número uno de la costa pacífica narillense a través del canal Pacífico TV, en Legón Telecomunicaciones y para todo el planeta a través de nuestro Facebook Live en vivo canal Pacífico TV y este es su programa deportivo Sport Total. El fútbol, el deporte colombiano está de luto, lastimosamente falleció el futbolista colombiano en Argentina, exactamente en el equipo atlético Tucumán, Andrés, Andrés Felipe Valanta, joven de 22 años, caleño, que en muchas ocasiones se puso la camiseta de la selección colombia en divisiones menores, que compartió con muchos jugadores tumaqueños, entre ellos por ejemplo Álvaro Angulo, que es lateral izquierdo atlético nacional, que hoy está recuperándose de su lesión, lastimosamente fallece, ahí está en pantalla, campeón con el cuadro deportivo Cali, Andrés Felipe Valanta, en un entrenamiento se descompensó hoy con el equipo atlético Tucumán, fue llevado obviamente al centro asistencial y lamentablemente falleció. Concernado el mundo del fútbol y obviamente el fútbol colombiano, porque uno dice un joven deportista de 22 años, fallecer de esta manera nos deja totalmente consternado. Pasen la tumba, un abrazo caluroso y mucha sabiduría para la familia y los seres queridos de Andrés Felipe Valanta, para que sepan administrar y llevar este momento tan difícil, momento tan doloroso de un joven lleno de vida, deportista, campeón del fútbol colombiano con el cuadro azucarero, como ustedes lo observan, y que había dado un paso en su crecimiento porque estaba en el fútbol argentino en Atlético Tucumán. Hoy nos sorprende esta noticia en hora de la tarde a todos y estamos totalmente consternados. Pasen la tumba de Andrés Felipe Valanta. Muy difícil, complicada esta información, siempre será muy difícil para nosotros poder compartir este tipo de noticias. Bueno, hoy en nuestro programa vamos a hacer el análisis, el resumen ya del torneo nacional de la primera C, ya se ha acabado la competencia para Unión Pacífico Sur, el equipo de la región, el equipo del departamento de Nariño, que lo ha representado de muy buena manera, creo que ha faltado apoyo del departamento, de otras entidades, porque Unión Pacífico Sur estaba representando a Nariño en el torneo nacional de la primera C, y sí que lo ha representado de muy buena manera, dejando el nombre de este departamento de la Costa Pacífica y de Tumaco, porque en el primer torneo subcampeón, y en el segundo cuarto, para un equipo que de verdad ha trabajado con amor, con mucho empeño, con dificultades económicas, porque obviamente es una competencia que requiere mucho de dinero y el aporte es netamente de la gestión que puedan realizar en los clubes, porque entendemos el formato del torneo no es profesional y obviamente a los equipos le toca poner todo. Desde la perla del Pacífico, desde Sport Total y el canal Pacífico TV, que ha sido designado y que ha sido resaltado a nivel nacional como uno de los canales, como uno de los espacios de comunicación que sigue luchando para que la primera C sea profesional, para que la primera C tenga voz en el país, para que crezca el fútbol colombiano, así lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto tenemos que hablar de la Liga Belplay de Mayor, de sus cuadrangulares, ahí está, gracias a nuestro compañero Rubí Noriega, y ese es el mensaje que deja Unión Pacífico Sur a todos los tumaqueños, a toda la gente de la Costa Pacífica y el departamento de Nariño. Gracias por apoyarnos Tumaco, la máquina amarilla, el sueño continúa. De verdad que para mí que hago parte de este proyecto es un placer y el agradecimiento total al pueblo tumaqueño, a la hinchada, que creen esos muchachos, que creen este proyecto que le puede dar muchísimas, pero muchísimas alegrías a nuestra región, transformando vidas a través del fútbol, y por qué no Unión Pacífico Sur se convierta en el segundo equipo profesional del departamento, y que se convierta en ese instrumento para que el chico y el joven de la región de la Costa Pacífica Nariñense, de los diez municipios, pueda transformar sus vidas, transformar sus vidas a través del fútbol. Mi querido compañero, triste, obviamente también hablaremos del mundial, triste por muchas cosas, el tema de Balanta, la eliminación de la selección de Ecuador, nuestro vecino aquí, históricamente sabemos la conexión que tenemos con el hermanos país del Ecuador, en algún momento fuimos del mismo país incluso, en la Nueva Granada, en la Gran Colombia, el tema fronterizo, las culturas que nos identifican, obviamente nos hacen tener muchas inclinaciones por la gente y la selección de Ecuador que lastimosamente fue eliminada, pero hay muchas noticias y nosotros ya lo habíamos anticipado, mi querido compañero, ese es el mundial atípico donde vamos a encontrar muchas sorpresas, ese es el mundial dañatique, ese es el mundial donde muchos apostadores, expertos se han visto sorprendidos por todo lo que trae el mundial y los resultados inesperados. Bienvenido compañero, como siempre es un placer compartir con usted, no con muy buenas noticias, pero nos toca por nuestra responsabilidad de comunicar y de nuestro trabajo seguir adelante, mi querido compañero. Mi querido Elías, buenas noches, buenas noches a todos los televidentes del canal Pacífico TV y todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, nuestro Facebook Live, si es complicado iniciar un programa, pero nos toca nosotros como comunicar la noticia, pero es complicado, créame que a mí también me sorprendió la noticia, un joven, pues usted ya lo decía, ya un joven a tan temprana edad lleno de vida y futbolista, que uno dice, bueno, futbolista, deportista de alto rendimiento, que no se sabe, tocará esperar ahorita que ya se diga cuáles fueron las causas, conocer a él, porque uno dice, bueno, de pronto un paro cardíaco, de pronto un infarto, alguna situación médica que tuviese con antecedentes, no creo, porque si no los médicos lo estuvieran tratando y no lo iban a dejar estar entrenando, lo tuvieran fuera de las canchas, pero suele pasar, de pronto, qué sé yo, cualquier preocupación, cualquier cosa, mi querido Elías, y ahí se le reúne todo y bueno, esperar a ver el parte médico, el parte ya oficial, y que salga cuáles fueron las causas, mi querido Elías. Sí, estaremos atentos a lo que se pueda escuchar, analizar ya el tema científico, médico, porque quedamos consternados, usted lo ha expresado compañero muchísimo. Es que quedó sin palabras. Veintidós años, veintidós anitos, es que nació ahorita nada más en el dos mil. Es que quedó, quedó sin palabras, o sea, quedó sin... Sí, sí, uno dice, veintidós añitos, le ha ido muy bien en su carrera, ha sido parte de Selección Colombia, campeón con el equipo de Sus Amores, que le dio la oportunidad en la cantera, debutó allí, campeón con el Deportivo Cali, luego le dan la oportunidad de irse a Argentina, y usted sabe, mi querido Rudy, que para el jugador colombiano llegar a Argentina, no nos vamos a meter mentira, es un escalafón más para estarse a Europa, o a México, o a Brasil, o a otra liga mayor que les pueda generar más posibilidades futbolísticas y más posibilidades económicas. Esa es la realidad del jugador colombiano. Sí, no, total, total, todo jugador colombiano cuando le mientan a Argentina, obviamente alegra porque le dicen, no, ya estoy a un pasito, ya estoy a un peldaño allí de alcanzar y de llegar a donde yo quiero llegar, que es a Europa. Entonces, no nos podemos echar mentira, usted lo ha dicho, que le mienten a un jugador colombiano a Argentina o a Brasil, quizás más a Argentina, porque el jugador que llega a Brasil tiende más a quedarse ahí, porque hoy por hoy Brasil paga igual que en Europa, y el fútbol es bastante competitivo, y hay muchos equipos ahí de alto nivel, entonces, el trampolín más que todo es Argentina, pero bueno, es que queda uno, queda uno sin qué decir. Sí, 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 concernado. O sea, la verdad son noticias que lo agarran a uno así de sorpresa. No, noticias que se produjo en la tarde y uno dice, bueno, voy a esperar, voy a ir a preguntar a fuentes oficiales en Cali, por ejemplo, porque es caleño, y uno ya habla o ve los colegas del Corrillo de Mao, Zona Libre de Humor Radio, donde pues tuve la oportunidad de trabajar y tengo muchos compañeros, compañeros de Antena 2, como Jefferson Piña, el narrador de película, y uno dice, bueno, el muchacho es caleño, voy a empezar a preguntarle a mis compañeros o a ver la información de mis compañeros de la ciudad de Cali, porque uno no cree, mi querido Rudy. Y más una noticia de esta, y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero ya uno va y a esas fuentes que manejan el tema deportivo en Cali, que son amigos de uno, y uno dice, pues aquí ya no hay nada que hacer, ellos no le van a mentir en ese caso. No, claro, no, y más cuando el mundo futbolero y el mundo en general está hoy en día concentrado es en mundial, modo mundial, o sea, todo el mundo está concentrado en modo mundial. Entonces, lo agarra uno de sorpresa esa noticia. Pero bueno, mi querido Elías, y por otro lado, hombre, felicitar a la máquina amarilla UPS, pues se llegó a la semifinal y de 200 equipos llegar a la semifinal, llegar a los cuatro, yo creo que es un mérito. Se quería mejorar la actuación del año pasado, pero no se pudo. Y usted sabe que, por ejemplo, hasta en el fútbol profesional es un gran reto, por ejemplo, para el que queda campeón y llega a la final, al siguiente año repetir la campaña, hacerle igual lo mejor es complicado. Pero si yo soy oficinista hoy, si pienso como empresario, como director deportivo, gerente, y digo, bueno, dos torneos, primer año, subcampeón, segundo año, semifinales, digo, wow, voy por un buen camino, porque hay que analizar el contexto. Primero que todo, hay equipos que tienen mayor músculo económico, equipos que tienen jugadores de mayor recorrido, de más apoyo. Usted sabe que el fútbol, hoy por hoy, para usted desarrollarse plenamente el tema económico y el apoyo es importantísimo para usted poder lograr los objetivos. Y uno obviamente tiene que ver con quiénes, con qué rivales perdió y qué rivales se quedaron atrás. Mire, el torneo nacional de la primera se dejó a equipos profesionales. Así sean los equipos B, equipos profesionales de marca de prestigio. Atlético Nacional, Llanero Fútbol Club, Cúcuta Deportivo, Cortuloa, que fue dejado por el gran equipo azul, que es el favorito al título, y todos sabemos cómo ese equipo está volcado en Valledupar. Incluso hoy el equipo azul tiene mucho más fuerza que el Valledupar, que es el equipo profesional. Y ahí está ese choque entre Valledupar y equipo azul, que está buscando ser el segundo equipo profesional de Valledupar. La fuerza que tiene. ¿Quiénes lo apoyan? O sea, es un proyecto donde no tiene nada que enviarle a un equipo profesional de la B o de la A, porque viajan en avión, porque tienen cuatro o cinco indumentarias en el tema de uniformes, porque los jugadores tienen sueldo. O sea, es un equipo montado en la primera C, con las dificultades de la primera C, donde no llega ni un solo peso, porque la de fútbol no te da nada, mi querido Rudy, solo te pone la estructura del torneo. Lo demás tiene que pagarlos tú, porque te toca pagar los árbitros, te toca pagar los hoteles, te toca pagar los viajes, te toca pagar la alimentación, te toca pagar todo y no llega ni un solo peso, por ningún lado. Es un torneo donde tú le apuestas es a la vitrina, a mostrar a tus jugadores y a mostrar de que tienes un proyecto serio para ver si alguien llega y te puede aportar para dar ese paso al fútbol profesional. Y todavía, aún más, cuando el ente de fútbol colombiano, es decir, Federación Colombiana, Di Mayor, pues obviamente uno no ve ningún tipo de voluntad para decir, hagamos esa asamblea para abrirle la puerta a la primera C y que por lo menos confirmemos que el campeón vaya a ser invitado y empecemos a estudiar, a ser la profesional para que el fútbol en nuestro país crezca. Y uno no ve eso. Obviamente, ya pensando en cabeza fría, yo digo, wow, es un proyecto serio al cual hay que apostarle y que va caminando el fútbol profesional colombiano con todas las dificultades que tiene. No, y son detalles, mi querido Elías, por ejemplo, que la federación tiene que empezar a estudiar y son equipos, por lo menos Total Soccer, el arquero es de Bolivia. Entonces, y ahí debe haber inversión. Y es una inversión que no, que si el equipo no llega a la final, no va a ser remunerada porque los dos equipos que operan a la final son los que tienen algo que no compensa lo que se gasta durante todo el año. Un premio, por ejemplo, de cien o ciento cincuenta millones no te va a reponer los setecientos o seiscientos que ya gastaste del año. Claro. Porque tú sabes que los equipos, pues con patrocinio, con apoyo, rebuscándose como pueda. Y hay equipos que. Tienen que pagar todo, mi querido. Es que hasta los árbitros lo pagan los equipos. Y hay equipos que. Y hay equipos que ni quiera cobran la entrada porque juegan en canchas donde no tienen gradería, no tienen entrada. No, por ejemplo, equipo azul tiene gradería, es una cancha sintética, tiene una sola gradería, lo demás es en mallado y la gente lo ve afuera. Claro. Porque eso es un mallado metálico donde tú puedes ver. Sí, el del del de los equipos. Pero allá no, pero no cobran. No, exacto. Entonces. Pero en caso diferente a Unión Pacífico, por ejemplo, equipo azul tiene el apoyo de las empresas. Nosotros sabemos que el fuerte de esa región es el carbón mineral y tiene el apoyo absoluto de los ingenieros, de esas empresas. Es más, ahora le llegan patrocinadores con esta campaña que hace y es un equipo que está muy bien rodeado, muy bien apoyo. Tú analizas la estructura de equipo azul y es un equipo profesional en las que está metido en la semi, querido Rubio. Sí, claro. Porque tienen todas las garantías para hacer un buen proyecto, para conseguir resultados como hasta el momento lo han hecho y lo han demostrado porque dejaron el camino atlético nacional. Que es Nacional B, sí, pero hay jugadores ahí que han jugado tres o cuatro partidos como profesionales. Y aquí a Contulo A B. Que hacen parte de la selección Colombia. Incluso recuerde que el arquero de Nacional B fue el tumaqueño Marquines que estuvo en la copa en el antiguo Esperanzas de Tulón, en el Mauricio Revelo, y que es jugador de la selección Colombia a sus 20. Es decir, en esos amistosos últimos en un partido fue suplente, en otro fue titular. Es decir, jugadores que ya son profesionales. Y lo vimos tapando con la profesional en las finales donde Atlético Nacional fue campeón. De hecho recibió el título. Y equipo azul lo dejó, le ganó en Guarne y le ganó en Valledupar. Y acaba de dejar a Cortulo A. Es una de las mejores canteras del país. Que de hecho el número 10, Manjoma, de la sub 20, ¿de dónde es? De Cortulo A. Total. O sea. Por eso. Entonces, es un equipo que viene con estructura, que viene con proceso, que viene con trabajo ya desde hace tiempo y que viene con un trabajo y que uno puede decir que inclusive le aporta o le puede aportar jugadores al Valledupar Fútbol Clube. Y es ahí donde yo digo, creo que, pero hay un cortocircuito ahí. Creo que ahí hay una rivalidad porque los jugadores de equipo azul no pasan a Valledupar. Y creo que ahí hay una disputa por querer ser el equipo protagonista. Porque creo que no he visto esa cohesión entre Valledupar y equipo azul. Está pasando lo que nosotros tanto hemos dicho acá también, mi querido Elías, y es que el pasto no se fija en Tumaco para sus canteras. Y nosotros seguiremos, mi querido Elías, reclamando que la federación, la de mayor, la de fútbol, todos, miren a ver si profesionalizan la primera sed, que den la oportunidad, que haya un equipo o dos equipos que puedan llegar a la vez. O por qué no, que ya legalizarlo como tal y formar la tercera división. Si el fútbol colombiano quiere crecer, tiene que hacer eso. Es que los países potencias en Sudamérica tienen cuarta, quinta. ¿Y por qué? Porque obviamente el fútbol crece porque los jugadores en las regiones lejanas no se van a perder, que van a ver más posibilidades para escoger a los procesos de selección Colombia. Que los equipos más grandes van a tener un mercado mucho más grande para ir a detectar jugadores y darles la oportunidad. O sea, se vienen cantidades de bendiciones. A través de profesionalizarla crece el turismo, crece la economía de estas regiones lejanas. Se convierte en un instrumento de paz en los equipos de fútbol. El otro día escuchaba al Chicho en una entrevista y el Chicho pues integra las directivas de Boca y todo eso aparte. El consejo de fútbol que le llama a Boca. Y hablaba que ellos se van a ver muchas veces, o sea, tienen los técnicos de la primera, segunda hasta la novena. Y ellos se van a mirar esas categorías y de ahí el técnico de esa categoría le dice, bueno, mira, este muchacho le pueden dar ya la oportunidad en la segunda división. Y ahí ya saltó a Boca. Y decía, ¿por qué? Porque Boca atravesó este año una situación bastante crítica, con lesiones, con jugadores que no pudieron contratar todo eso. Y le tocó echar mano de muchos jóvenes que debutaron apenas este año. Y de todos los que debutaron por ahí uno o dos ya quedaron en el primer equipo, mi querido Elías. Entonces, son ejemplos que tocan. Y así debe ser el fútbol para que pueda crecer. Ya hablando en cifras, obviamente frías, después de este análisis y seguiremos haciéndolo para que la federación, para que la Di Mayor, la misma Di Fútbol, que conforman incluso la federación colombiana, que conforman lo que es el fútbol. La federación colombiana de fútbol está conformada por Di Mayor, Di Fútbol. Fútbol aficionado, fútbol profesional, la federación colombiana, que es el mayor ente del fútbol en nuestro país, y que yo creo que ya deben sentarse para que Colombia dé ese salto de calidad. Hablando en cifras frías, tenemos que decir que el equipo azul derrotó dos goles por uno en Valledupar a Cortuloa y que obviamente le sacó un empate en tierra Vallecaucanas, ahí en el corazón del valle. Resultado general, tres goles por dos a favor de equipo azul, primer finalista, y por otro lado, el excelente equipo del departamento de Antioquia, Total Soccer, le sacó un 0-0 Unión Pacífico Sur aquí en Tumaco, en el Tumaco González, y obviamente en la ciudad de Medellín, en el templo del fútbol, como lo llaman ellos, en la cancha Marte, mi querido Rudy, donde se han hecho múltiples festivales de punifútbol, por ahí ha pasado Juan Guillermo Cuadrado, Falcao, James, Guarín, usted no se imagina la cantidad de glorias que han pasado por el templo del fútbol. Yo hacía rato, mi querido Elias, que no veía un partido de fútbol donde se jugara en media cancha. Los últimos quince minutos del partido, los últimos siete, ocho del segundo tiempo, más el tiempo de edición que fueron como siete minutos, el partido se jugó hasta el arquero del Cortuloa estaba haciendo el centro delantero, y eso era centro va, centro viene, eso era... No, eso fue de infarto la final, esa semifinal entre equipo azul. Es más, el último cabezazo y antes que el árbitro pitara fue un cabezazo y pasó cerquita al palo del... Sufrió mucho equipo azul para... Se defendió como diríamos como gato boca arriba, mi querido Elias. Sí, señor, como gatos patas arriba, le tocó, a veces el fútbol hay que saber sufrir, equipo azul sabía a quién se enfrentaba y que tenía que terminar ese partido con dientes apretados. Ya en la otra llave, como decía, pues, Total Soccer hizo su trabajo en casa, derrotó tres goles por cero a Unión Pacífico Sur y se quedó con el otro cupo a la final. Dos finalistas, dos equipos pintados de azul, fue el color de moda este año para la primera C, el equipo azul que juega totalmente azul y Total Soccer que también juega totalmente azul con los colores de nuestro país aquí en el pecho. Todos, obviamente, la gran mayoría dan como favorito al título por lo que ha venido mostrando y por lo que hizo el año pasado al equipo azul de la ciudad de Valledupar, pero ojo, el Mundial nos está dando una lección que el fútbol es uno de los deportes más emocionantes y maravillosos del mundo y hasta que el árbitro, no del pitazo final, pues aquí no ha ganado nadie. Nadie. El favorito puede ser equipo azul, pero Total Soccer puede dar la sorpresa. Un excelente equipo técnicamente, muy rico, un proceso de seis, siete años, chicos que vienen jugando desde catorce, quince años juntos, chicos que, por ejemplo, el Medellín ha dicho que no, venga para Total Soccer. En Vigado ha dicho que no, venga para Total Soccer. Nacional ha dicho que no, venga para Total Soccer. Río Negro ha dicho que no, venga para Total Soccer. Es un equipo conformado con esos chicos donde en los llamados grandes de Antioquia no le han dado la oportunidad, pero sí se le han dado allí y obviamente a través de un proceso fuerte de muchos años se han consolidado y hoy por hoy es uno de los equipos más bravos del departamento de Antioquia y bien merecido tiene haber llegado a la final. Total Soccer y el equipo azul que gana el mejor. Bueno, mi querido Elías, si hoy se define el segundo equipo que va a ascender a la liga el próximo año, la ventaja la lleva Atlético Huila. Esperemos a ver si se mantiene. Hoy juega juega otra vez con el Quindío y ese repechaje que se dio. El otro cupo. Ya tenemos el primero. Sí, el otro cupo. El otro cupo. Ya voy acá chicos ya, después de haber pasado tanto. Que si lo gana Huila sí conservaría lo que decimos, los dos campeones. Pero si lo gana Quindío sería un golpe. Sí, claro. Uno de los campeones irónicamente se quedaría. Pero mire que Quindío en la regularidad fue mejor. En todo el año lo que nosotros decimos acá es el campeonato largo. La reclasificación que decimos. Total. Por eso le da, como dice el reglamento, esa oportunidad de jugarse esa última carta. Recordemos que en el deporte Quindío hay involucrado Talecto Tumaqueño, el asistente técnico Héctor Quintabani es el señor Einar Angulo Calzada, Tumaqueño él. En muchas ocasiones fue director técnico de Selecciones Tumaco, quedando campeón de juegos del litoral y dejando también un legado en el tema de la organización, en el tema del crecimiento, de creer en el trabajo y en la disciplina. Dejo un legado del profe Einar Angulo aquí en Tumaco. De hecho es mi amigo, lo quiero mucho porque vino de Pereira de Dos Quebradas, de todo ese proceso que lleva en el departamento de Risaralda y vino a dejar huella aquí en Tumaco porque mi querido Rubio, los profesionales van y vienen, pero deben dejar un legado más en su tierra. Y el profe Einar Angulo, asistente técnico del Quindío, dejó un legado en la forma del trabajo, en la forma de transmitirle a los jugadores que por más talento que tú tengas, la disciplina es innegociable para poder lograr los triunfos y para poder alcanzar el éxito en la vida. Así que vamos a darle fuerza a nuestro amigo y a nuestro paisano Einar Angulo Calzada, asistente técnico que de hecho en los últimos partidos le tocó poner el pecho a la brisa porque Quintabani estaba expulsado, mi querido Rubio. Sí, y ya mañana también sabremos los dos finalistas de la liga, mi querido Elías, donde la quinta fecha, la verdad, puso también todos patas arriba porque todos ya daban ahí las doradas de finalistas, todos daban a... Ese partidazo, ¿no? Entre Río Negros y el Deportivo Pasto que... Y el Deportivo Pasto. La sacó del sombrero y lo volteó partido impresionante de siete goles. Pues el resultado de América no le sirvió al Deportivo Pasto. Lastimosamente no le sirvió. Estaba haciendo fuerza. El resultado. Y por el otro lado, mi querido Elías, ese partidazo que le sacó Pereira también. No, fiesta total con ídolos. En la banca estuvo Cucho Hernández y otro de los tumaqueños que hace historia, el científico del gol, que es jugador franquilicio de la MLS, Carlos Darwin Quintero. Hinchas del Pereira, estuvieron con su camiseta puesta, Cucho Hernández. Ambos en la MLS ahora, qué coincidencia. Y protagonistas, jugadores franquilicio, como dicen en Estados Unidos. Y ahí estuvieron apoyando a... Totalmente. Usted sabe que ser jugadores franquilicio en la MLS es otro nivel. Son jugadores incluso que le pertenecen a la liga. Sí, claro. O sea, son considerados patrimonio del fútbol inglés. Es que allá se maneja de otra forma. Allá se maneja de otro formato. El deporte en general. Sí, 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 el deporte en general. El deporte en general. Totalmente. Y bueno, mi querido Elías, ya con el mundial antes de irnos, desafortunadamente hoy quedó eliminado Ecuador y ya se tiene... Doloroso también esa eliminación. Para mí le faltó a esos jugadores fríos de administrar cuando había logrado el 1-1 el empate que lo clasificaba de poder dosificar, bajarle las revoluciones al equipo de Senegal. Ya con el 1-1 no había que proponer ese boss to boss. Había que enfriar el partido. Se estaba logrando la clasificación. Pero lo que sí es cierto es que Ecuador tiene un futuro impresionante. Jugadores muy jóvenes, ya fogueados, pagando la novatada en el mundial y que para futuro pueden pelear mucho. Duele porque uno dice por ahí dos o tres jugadores que le pudiesen ayudar a Ener Valencia, jugadores en la mitad de la cancha, que aprovecharan ese momento de cervecencia para bajarle las revoluciones al partido, para poner la pelota en el piso, para ser un poco más inteligente que se necesita en el fútbol. Hoy el fútbol te exige mucho físico atacar, pero en un mundial hay una competencia donde un gol te define una clasificación. A veces las revoluciones hay que cambiarlas y el partido pedía otra cosa, pero obviamente reconocemos la ingenuidad de muchos jugadores, la inexperiencia, porque son jóvenes, porque creen que de pronto todo es vertical y todo tiene que ir a máxima velocidad y se le escapó esa clasificación porque la tuvo en las manos, mi querido Ruiz. Sí, lo que usted dice, con el empate estaba clasificando y no debía entrar, pero bueno, el técnico quiso arriesgar, no quiso de pronto dejarse guiar por el otro partido, no quiso esperar resultados. Pero irónico, ¿no? Porque después él mismo dijo que de pronto esa no atada de no tener jugadores fríos que le dosificaran, le había costado la clasificación, pero comparado a otras selecciones, deja un proyecto maravilloso, muy bonito, el seleccionado de Ecuador para todo lo que se viene. Ya el mundial nos deja las primeras llaves, mi querido Elías, Países Bajos se enfrentará a Estados Unidos e Inglaterra, Senegal. Y ahora creo que esa palabra favorita en este mundial desapareció. No, 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 con todos los palos que hemos pedido. Ya volví a decir, son dos llaves parejas. Le coloco ejemplos como tan, uno dice, guau, mire, el seleccionado de Costa Rica venía a ser garroteado, apaleado por España. Y uno dice, no, el seleccionado japonés le ganó dos goles por uno a la poderosa Alemania, a la máquina alemana. Le va a hacer mínimo un empate a Costa Rica y resulta que pierde. Ese mundial es una cosa loca. Don Elías, el mundial está tan parejo y son llaves tan parejas que Argentina mañana tiene que ganar. Obvio, tiene que ganar. No se queda por fuera. Aquí el único que ha decepcionado es el dueño de casa. Que creo que en Copa América, por ejemplo, en Copa América cuando lo invitaron a. Pero eso no es decepcion porque usted. No, no, para mí sí me ha decepcionado porque yo no veo solamente los resultados. Porque usted sabe que los resultados son indiscutibles. El trabajo nuestro está analizar el fútbol y la evolución de los equipos. Y porque a mí, como amante al fútbol, que lo le dedico mucho tiempo al análisis, el equipo de Qatar fue mucho más en lo que vimos en la Copa América, incluso en lo que vimos en otras competencias antes del mundial, a lo que mostró hoy en la máxima competencia del balompié. Entonces, sí quedó decepcionado porque lo vi jugando muchísimo mejor antes, pero cuando tuvo que ponerse la ropa para la fiesta de verdad, pues se olvidó de bailar. Lo que pasa es que hay equipos que de pronto en el mundial han asumido su rol de ser chicos y se les ha olvidado ir más allá y proponer. Porque el Qatar que vimos acá en la Copa América, muchísimo mejor que este que nos presentaron. Y la competencia verdadera era esta. Y los equipos que se les ha olvidado que son chicos y se han ido de tú a tú, han logrado sacar resultados. Han logrado sacar resultados en este mundial. Y están allí, están peleando clasificaciones. Entonces, lo que usted decía, este mundial va a dar sorpresas. El mundial de las sorpresas. Y mundial dañatiques. Ahí hay muchos amigos míos viendo apasionados al tema de las apuestas y ese es el mundial dañatiques. Algunos han hasta desinstalado las aplicaciones de los teléfonos con lo que ha ocurrido. 7-0-1, nos vamos, estuvimos con la dirección de Delfina Benavides, Ruy Noriega y quien les habla a este, su amigo y humilde servidor de siempre, Elías Arboleda. Les decimos hasta la próxima. Dios los bendiga. Chao.